Muy buenos días, queridos amigos que nos siguen a través de las redes sociales. En esta oportunidad les presento la historia de un grupo de padres de familia que vienen trabajando arduamente junto a sus niños en algo que les apasiona, y es el deporte. Tuve la oportunidad de conocerles y visitarles en una de sus actividades sociales aquí en la ciudad de Bergamo. En Italia, en el 3 de julio del 2019, donde me comentaron sus inquietudes, sus proyectos a venir, y sobre todo la grande felicidad de poder haber ganado dos copas importantes. Conozcámoslos. Son padres bolivianos, residentes en la ciudad de Bergamo, que tuvieron la iniciativa de fomentar el deporte fútbol sala a sus niños, junto a la idea, la colaboración y el contributo económico de la Asociación Oriental, creyendo que sí es posible llevarles a competiciones de grandes eventos deportivos aquí en Italia. Hasta el momento cuentan con dos copas ganadas. Campeones regionales de la categoría Sordiente Under 13 2018-2019, evento organizado por Bergamo Calcio, asínco en la Torre ASD. Campeones FITQ, Chi 13, en Memorial Marzona a Valdengo Biela, evento organizado por la FIX Federación Italiana de Fútbol Sala. En estas entrevistas nos cuentan sus inquietudes y sus futuros proyectos. ¡Conozcámoslos! ¡Buenos amigos! ¡Luis Montero, Ronnie Cortés, Anthony Gutiérrez, Fabricio Villaruel, Davide Zaballo, Fabricio Muñoz y Lucas Rojas! Buenas noches, soy Hugo Lafuente. Soy una de las personas que ha iniciado este lindo proyecto junto a la Asociación Oriental, con el cual habíamos iniciado solo dos personas, mi persona y la asociación con Gerson y Brangel. De ahí fue creciendo, se ha vuelto una familia tan grande, ahora son tantos niños, que lo más lindo de todo esto es el apoyo de los papás, de las personas que están a la cabeza, que esto se está volviendo un proyecto tan grande y como todos de simple unión, hace la fuerza y parte del proyecto les hablará la señora Amparo. Buenas noches, yo soy Amparo Cabrera, soy una de las que juntamente con Hugo, Gerson y Brangel, hemos iniciado con este proyecto porque creemos que con nuestros niños podemos llegar lejos porque tenemos grandes talentos, hemos visto. Lo más importante es que de la manera como se está trabajando ya hemos conseguido muchos logros. tenemos inclusive la dicha, la satisfacción, se puede decir, de que inclusive la Federación Italiana de Fútbol de Salón nos ha ofrecido trabajar de la mano para poder seguir con este proyecto. Es una gran ambición que tenemos de llegar a formar inclusive una escuela de fútbol con diversas categorías y ¿por qué no soñar que nuestros hijos lleguen lejos? Tienen talentos, creemos en ellos, sabemos que pueden llegar. Y pues nosotros como papás y con la ayuda de algunas empresas que hasta el momento lo han hecho para que este proyecto pueda iniciarse, como la empresa Gerardi, hay restaurantes bolivianos que existen acá en Bérgamo, La Catuta, El Tunari, Gemelli, hay una asociación de amigos, se llaman Los Originales, la empresa del señor Quiroga y tantas otras empresas que nos han apoyado para poder iniciar este proyecto. Seguramente más adelante podremos conseguir el apoyo porque necesitamos el apoyo de alguna empresa para poder ver lo que es el gasto de las canchas y de todas estas cosas. Visto que ya tenemos tantos logros, seguramente vamos a conseguir nuevos esfuerzos. Sí, yo quiero ceder la palabra a nuestro presidente que con tanto entusiasmo hace parte inclusive de la Asociación Oriental y también es el presidente de nuestro grupo, el señor Gerson Navarro, que es uno también de los promotores de este proyecto. Buenas noches, mi nombre es Gerson Navarro, honorado de tener todas estas personas aquí como miembro de la Asociación Oriental y como presidente y aunque como representante del grupo de padres de familia de este bonito grupo que habíamos formado. Quiero continuar a recalcar que esto es nacido con las ideas de todos estos padres que tenemos aquí presentes y en todos los momentos que nos apoyan en los eventos que tenemos. A esto también quiero agradecer el esfuerzo de estos niños que cada día se están esforzando en la escuela, en el calcho, en el fútbol. Gracias a su apoyo también de los padres, seguramente estamos teniendo todos los logros que tenemos hasta ahora. Quiero también agradecer a todas las madres que dan de alguna manera un apoyo a este grupo. Quiero también ceder las palabras aquí a mi colega Brangel Rossell, que él también le va a ayornar algunos esfuerzos sobre las actividades que vamos a tener para nuestra próxima fiesta que sería el 24 de septiembre. Buenas noches, soy Brangel Rossell, integrante de la Asociación Oriental y orgullosamente colaborador aquí con los padres de familia, esta familia que estamos construyendo para hacer de estos niños unos campeones futuros. Y bueno, yo quería hablar un poco de esto de la Asociación Oriental. Queremos dar un ejemplo también a muchas asociaciones bolivianas, deportivas, que hagan lo que estamos haciendo nosotros, que piensen en los niños, para que tengamos una buena selección en el futuro. Eso es uno de los ejemplos que queremos dar como asociación. Y agradecer a todos los padres que tienen también esa visión para que sus hijos sean grandes futbolistas, grandes jugadores que jueguen aquí en estos equipos grandes de Europa. Y eso. Y también quiero invitarlos para la fiesta del 24 de septiembre que hacemos todos los años. Y esa fiesta nos va a dar ese impulso para seguir colaborando también con los niños en todo este proyecto. Bueno, eso sería lo que yo puedo decirle. Muy buenas noches, soy Gonzalo Valdés. Bueno, pues, evidentemente, como decían mis antecesores, empezamos a trabajar con una idea muy valiosa de parte de Hugo La Fuente, de formar un equipo de la categoría para fútbol de salón, puramente bolivianos. Especialmente bolivianos. ¿Para qué? Para promocionar, para hacer crecer a esta niñez en el deporte. No obstante, estos muchachos juegan fútbol en sus zonas, en sus oratorios. Prácticamente tienen un trabajo intenso. Por lo menos tienen cuatro días de entrenamiento intensísimo. O sea, fútbol, fútbol de salón. Y también, bueno, agradecer por el trabajo que realizan. También agradecemos a los papás, padres de familia, que nos colaboran, nos colaboran de una manera increíble. Siempre están presentes donde hay un partido de los niños. No nos abandona. Tenemos ese gran apoyo. Bien, si bien no me equivoco, este grupo ha nacido el 10 de octubre del 2018. Empezamos con este grupo, que lo vemos aquí. ¿Con cuántos niños? Son contadísicos. Empezamos con ellos. En el primer torneo salimos, tercer puesto. Y sucesivamente fue escalando. Se salió segundo. Ya una satisfacción para nosotros y también para ellos. Luego se sigue trabajando y sacan un primer puesto. Ahí sí yo creo que ya ha sido... Que han llegado a una parte más alta. Quienes imaginaban ellos, pero lo lograron. Todo con el esfuerzo que hacen ellos, en el entrenamiento, que es un trabajo. A la cabeza de Zeke, de Inverto Méndez. Primeramente estaba Luca Licchini. Pero por cuestión de trabajo, no pasa nada. Entonces, así es como nace este grupo. Y pensamos, como decía mi antecesor, el señor Amparo, queremos hacer una escuela de fútbol de salón, netamente. Agregar una parte que es muy importante y haber tenido la gran satisfacción de tener como uno de los entrenadores, de los primeros entrenadores que tuvo el equipo, Luca Licchini, quien fue galardonado con Balón de Oro acá en Italia, como el mejor jugador de fútbol de salón. Hemos tenido el orgullo de tenerlo acá como nuestro primer entrenador. Que sucesivamente han participado otras personas más, llevando adelante a los niños, preparándolos físicamente y lo que es la técnica de este deporte. Ahora, actualmente, tenemos la satisfacción de tener a uno de los entrenadores que también es boliviano, es Yernod Méndez, que también es entrenador del equipo de la selección boliviana de mayores. Y que actualmente, pues, él se dedica a los nuestros. Con él hemos llegado a obtener las primeras copas. Y quisiera presentarlo, por favor, Yernod. Bueno, buenas noches. Soy Yernod Méndez, gracias por la invitación. Sí, aquí estamos trabajando con el grupo, un grupo bastante unido, gracias al trabajo de los papás, de los tifosos, y sobre todo, sobre el esfuerzo que todos los deportistas meten en la escuadra. Es satisfecho porque he visto el crecimiento y el rendimiento de todos los jugadores, que es bastante provechoso. Es entusiasmante ver a los niños cómo crecen y se mejoran día a día, ¿no? Entonces hay que saber aplaudir el trabajo de ellos. Más que todo porque nos encontramos en un país que nos ha acogido. Y más que todo, estamos en un país donde realmente el fútbol es conocido a nivel mundial. Y el trabajo que se está haciendo con ellos es justamente para eso, para tratar de enmarcar y que vean de qué manera se puede llegar a fortalecer y a crecer en el ámbito futbolístico, ¿no? Bueno, acepté el trabajar con ellos porque es emocionante el proyecto que se tiene. Ese proyecto hay que saber aplaudir y esperemos que nuestras autoridades, que toda la gente boliviana que se encuentra acá, no solamente boliviana, también de otros países, de otras nacionalidades, apoyen. Porque es un proyecto que tiene una finalidad, de formar jugadores para el futuro, formar hombres de bien, jóvenes de bien. Y es una invitación que hago a todo el mundo, a todos aquellos que van a escuchar y ver esta transmisión. Y bueno, no me queda más que saludar y despedirme de toda la afición futbolística. Gracias. Hola Martín, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. Aquí, una sorpresa muy grande que me hicieron el equipo de Asociación Oriental Bolivia y mis familiares que cumplí 13 años de vida. Pero también será una sorpresa muy grande porque es un año ya también casi de fútbol de mi equipo. Es una, ha sido una experiencia muy grande desde el primer torneo hasta el día que hemos seguido adelante. Ganando de todos los torneos, hemos sacado adelante con dos torneos que ganamos, el de Lombardía y el de Torino. Está enriquece cada uno, su cumpleaños, junto a tus amiguitos. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Carol Navarro. ¿Cuántos años tienes? Yo he de 14 años. ¿Te gusta jugar aquí en este equipo? Sí, estoy muy feliz de jugar acá y muy contento. ¿Qué puedes decir de tus papás? Que siempre me apoyaron y siempre me llevan a los entrenamientos y a los partidos. Y lo agradezco muchísimo por esto. ¡Felicidades, Carol! Gracias. Soy Lucas Rojas, 11 años y juego en una escuadra boliviana. ¿Te gusta el jugo? Sí. Mi nombre es Maroni Cortez, 11 años y soy feliz de jugar en esta escuadra. Yo soy David Camacho Veliz, tengo 11 años y estoy muy orgulloso de endosar esta camiseta de la selección boliviana de calceto. Y agradezco mucho a mi papá que me está ayudando en estos tiempos para mejorar y dar el máximo en esta escuadra. Todos. Soy Jean-Pietro Nicoli y tengo 12 años y estoy feliz de estar en esta escuadra. Y agradezco mi papá. Hola, Fabio. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te encuentras en tu equipo boliviano? Bien. Con mis compañeros, bien. Y aunque con los papás, nos apoyan siempre. ¿Cuántos años tienes? 12. ¿12? ¿Cómo estás en la escuela? Bien. Mi consejo a los niños es estudiar siempre y jugar a fútbol. Con nuestros amigos. Yo me llamo Cristóper Gutierrez, tengo 13 años y soy uno de los integrantes de la Asociación Oriental Boliviana de Bérgamo. Mi nombre es Cristóper Gutierrez, tengo 13 años, me gusta el equipo y agradezco a mi papá por haberme ayudado en mi pasión. Mi llamo Fabrizio y tengo 13 años, me gusta jugar en esta escuadra y las personas que nos ayudan, nos ayudan, nos ayudan, nos ayudan. Gracias a esta escuadra y muchas amigas. Mi nombre es Fabrizio, tengo 13 años y me gusta jugar en esta escuadra con mis compañeras de escuadra y estoy feliz de estar en esta escuadra. Me llamo Gabriel Quiroga, tengo 13 años y estoy muy feliz de ser parte de este equipo. Quiero agradecer a todos los papás que siempre nos dan el apoyo, siempre nos empujan a hacer de lo mejor. Estamos teniendo buenos resultados con este equipo. Le agradezco particularmente a mi papá que siempre me apoya. Me llamo Ángel y tengo 11 años. Estoy muy feliz de representar a este equipo y agradezco a todos los papás que nos apoyan en todos los partidos. La pasión por mi carrera y el deseo de apoyar el talento de nuestras niñas policiales fue lo que me impulsó en colaborar con este proyecto organizado por la Asociación Nacional. Y además estoy muy agradecida a la Asociación por el hecho de haber aceptado la primera invitación realizada por la Regresión Italiana de Fusala, que fue dominación de todo este proyecto. Nació con muchos sueños y objetivos, los cuales se han sido cumpliendo poco a poco en el transcurso de todo este tiempo. Es cierto no ha sido nada fácil, pero yo me inició el poder llegar al nivel al cual fueran muchos objetivos que hacen parte de la generación internacional. Ahora orgullosamente ya somos bicampeones y es lo que aún más nos impulsa para poder hacer este proyecto. También voy agradecida con el apoyo de los papás, quienes han sido también impulsores, que han dicho que este proyecto crezca. Si bien la Asociación ha puesto la parte inicial ya consolidada y ahora va a ser bien fundamentada. Una parte inicial es el apoyo de los papás, porque es lo que quieren destacar a sus hijos, que confían en nosotros desde que cortamos potenciar sus talentos. Así como también somos conscientes de que haber llegado a este punto no ha sido para nada fácil. El proyecto ha tenido que superar obstáculos, pruebas y también yo quiero hacer un agradecimiento muy especial a mis niños, a mis jugadores. Y cada vez han puesto más su ganito de arena, en cada entrenamiento, en cada campeonato, en cada encuentro, para poder llegar al futuro que hay en la vuelta ahora. Yo orgullosa de ellos y cuando empiezo de todos hemos crecido juntos, o sea, como jugadores y como entrenadores. Y es algo que satisface, que satisface a nivel profesional, que satisface el hecho de ver con nuestra decisión y la voluntad. Muchas gracias. ¡Viva Bolivia!